Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos al último Splash Magazine Games del año que por cierto viene cargado de noticias, pero mirad esta sorpresa con la que comenzamos y por supuesto con la que terminaremos Splash Magazine Games porque que mejor manera de terminar el año en un programa de noticias de videojuegos que con buena música, con buena música basada en el mundo gamer como la que estáis viendo en este momento estos chavales se hacen llamar Gamepad se trata de una banda uruguaya y su estilo lo definen como Nintendo Pop Punk si, si, como estáis escuchando, Nintendo Pop Punk es el estilo que define su forma de hacer música un estilo que se refiere a la fusión de Pop Punk con sonidos de videojuegos de 8 bits los cuales pues son reproducidos mediante un Gamepad de Xbox 360 más una Notebook es lo que nos explicaban en el mensaje que nos mandaban aquí a Splash Magazine Games estos chavales de Gamepad, la verdad es que el talento les sobra un estilo que se caracteriza por una fuerte influencia de videojuegos como podéis ver y bueno pues eso se puede ver en el sonido, en las letras de sus canciones, en la puesta en escena que tienen en sus videoclips y en la imagen, ojo porque estos chicos tienen muchos más vídeos mucha más música en su canal y bueno pues tienen un canal de YouTube por supuesto tenéis ahí el canal, tenéis la dirección en la descripción también lo tenéis porque esto no se lo puede perder nadie y qué queréis que os diga chicos, que qué manera mejor de empezar Splash Magazine Games que con estos grandes músicos bueno pues después escucharemos un poquito más para despedir el programa y vamos con las noticias que nos ocupan en el día de hoy estáos atentos porque se ha mostrado un nuevo vídeo de Crysis 3 con una calidad gráfica que nos ha dejado los pelos de punta una calidad gráfica que yo no sé cómo van a hacer para adaptarla a Playstation 3 y a Xbox 360 pero mirad, esas son las imágenes increíbles lo vamos a repasar en el programa de hoy además vamos a ver y vamos a hablar de esto los 5 primeros minutos de Bioshock Infinity ese título, esa tercera parte de la saga Bioshock que nos llega el próximo año merece la pena verlo si os gusta esta saga porque es todo un guiño al primer capítulo al primer juego de Bioshock y ojo porque se ha montado una gran polémica con The World Z ese juego de zombies de supervivencia que tanto éxito estaba teniendo hasta el momento un juego de estudios independientes un título que parece ser que está envuelto en una tremenda polémica el juego ha sido retirado de la venta en Steam y por supuesto aquí os voy a contar por qué por qué motivos ha sido retirado este título qué va a pasar con él recordad que también podéis ver Splash Magazine Games en blogocio.tv si aún no estáis registrados uníos a nuestra red social Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más aquí a Splash Magazine Games al último Splash Magazine Games del año bueno, como viene el programa hoy mejor que nunca y con buena música además con los chicos de Gamepad ha sido una gran sorpresa la verdad recibir ese mensaje ese mensaje en el que bueno pues estos chavales lo que quieren es que pues la gente que hagamos vídeos de videojuegos y demás pues que podamos utilizar su música con el fin de darse a conocer y la verdad es que no sé, me parece un grupo muy original yo desde luego estoy deseando ponerme su música en el coche y yo que queréis que os diga que recomendación 100% meteos en su canal tienen un canal de YouTube a través del cual pues podéis ver su música podéis ver canciones suyas podéis ver videoclips conciertos incluso bueno meteros mejor y lo vais a descubrir y ahora sí comenzamos Splash Magazine Games el programa de hoy como ya digo viene con muchas noticias último programa del año último programa del año y muy importante programa del año porque ojo lo que nos depara el 2013 y comenzamos esta recta final de Splash Magazine Games este último programa con una gran noticia que además va a tener mucha repercusión durante los próximos meses en el mundo gamer hablamos de la compra de THQ por parte de Ubisoft Ubisoft estaría de acuerdo con esa compra de la compañía THQ además las distintas sagas licencias y estudios de la compañía que se ha declarado recientemente en bancarrota pues pasarían a ser lógicamente de Ubisoft sagas tan importantes como Darksiders en estos momentos el único inconveniente sería la cuantía que pues pediría THQ que parece ser que Ubisoft estaría dispuesta a esperar a que esta se viese obligada a venderse por una suma de dinero mucho menor parece ser que THQ en estos momentos pide bastante dinero y Ubisoft va a aguantar un poquito más hasta que THQ ya no pueda más tenga la soga en el cuello apretándole bien fuerte y bueno pues tenga que mal vender todas estas sagas tenga que mal vender la compañía ya veremos que sucede con todo esto durante los próximos meses y fijaos que curioso este juego que se ha presentado como un Resident Evil en 8 bits así es como ha sido anunciado este título del que de momento pues solamente se han mostrado estas tres ilustraciones que estamos viendo un título que nos bueno pues nos propone una compañía independiente es un juego independiente de terror pero muy diferente a las últimas entregas de juegos independientes que hemos visto hasta el momento ya os digo el juego se llama Catequesis es como un Resident Evil 1 en 8 bits vamos a ver que es lo que sale de todo esto un auténtico juego retro ya veremos sin lugar a dudas noticia curiosa un juego en el que Daniel va a tener que ayudar a su novia a salvar la vida de su enfermo padre haciendo un ritual religioso extraño donde tiene que utilizar su propia sangre pero bueno imaginaos todo lo que va a ocurrir con ese ritual un título que va a aparecer en ordenadores con Windows Linux Macintosh también en sistemas operativos de Apple ya sabéis y dispositivos con Android pues el próximo año aparecerá ya veremos como es este curioso título y aquí las tenemos son estas las portadas bueno la portada que coincide en todas las plataformas la portada de Dead Space 3 el título que vamos a recibir el próximo año pues ya se ha mostrado como va a ser el diseño definitivo de esta portada no sé si os gusta nos gusta yo sinceramente eso de que el fondo sea tan blanco lo veo un cambio rotundo respecto a las anteriores entregas pero bueno es una portada es un diseño tampoco nos vamos a poner muy tontos con este aspecto y ojo porque también hay otra noticia en torno a esta tercera parte de Dead Space y es que se han filtrado los logros del título en internet y ojo porque todavía quedan unos meses para disfrutar de este juego de este juego que promete bastante el próximo mes de febrero aparecerá y ya se sabe cuáles son los logros se revelan importantes aspectos del argumento del juego así que mucha atención porque ya está fululando por ahí por internet todo a ver si poco a poco pues al menos se va sabiendo algo sobre cuánto va a durar el juego etcétera etcétera ya sabéis un juego que aparecerá en PC PlayStation 3 y Xbox 360 lo esperaremos con ansia mirad bien esta diapositiva se trata de una diapositiva que ha aparecido en la página de Facebook de Ubisoft Kiev y ha revelado pues lo que podría ser la secuela de Ghost Recon Future Soldier sobre la que por el momento pues no se han conocido más detalles de momento ha aparecido esta diapositiva una diapositiva que como veis hace referencia a GRFS Next no sabemos si bueno pues si el Next se refiere a que es el siguiente juego el siguiente título de Ghost Recon Future Soldier podríamos estar hablando ya de una secuela o se refieren a la siguiente generación no sabemos a qué se están refiriendo exactamente ya veremos de momento tenemos ese dato para todos los que estéis interesados en esta saga Ghost Recon y mucha atención a los que estáis buscando grandes ofertas estas navidades porque una de ellas es Hitman Absolution que ya lo podemos encontrar en la Playstation Store por 25,49 euros se trata de una de las grandes ofertas navideñas que rebajan generalmente hasta la mitad de su precio original muchos de los juegos los que se consideran los juegos más importantes de las últimas fechas eso sí durante un tiempo limitado solamente para estas navidades ya sabéis este Hitman Absolution que hasta el momento ha costado 59,99 euros pues ahora ya lo podéis adquirir por 29,99 pero tiene un descuento adicional del 15% para los miembros de Playstation Plus por lo que el juego está vendiéndose ahora mismo a 25,49 la verdad es que está bastante bien el precio los que lo queráis adquirir en ordenador en las rebajas navideñas de Steam también lo podéis encontrar muy barato por 25 euros y bueno pues qué deciros Hitman Absolution tiene muy buena crítica así que no os puedo decir más y hablando de ofertas no podemos dejar de lado la gran oferta de THQ súper oferta la verdad muy muy interesante estamos hablando de toda una colección de juegos estamos hablando de más de 20 de los juegos más importantes de THQ más de 20 juegos más de 20 títulos que podemos adquirir por 24,99 euros yo la verdad es que me he quedado de lado con esta oferta la he publicado esta mañana en esas ofertas navideñas de Steam pero es que además dentro de estos juegos encontramos titulazos como Darksiders Darksiders 2 Metro 2033 Saints Row 2 Saints Row The Third el Homefront el Warhammer 40.000 Space Marine o por ejemplo el Red Fiction Armageddon en fin yo no sé chicos si habéis jugado o no a estos títulos pero solamente por tener dos de esos que he nombrado merece la pena la oferta son 20 títulos por algo menos de 25 euros o sea que chicos por favor sacar el dinerito digital y ya sabéis y por fin ahora sí de manera oficial Square Enix ha confirmado esa revisión de Kingdom Hearts para Playstation 3 esa que se conocía como Kingdom Hearts HD 1.5 Remix y además ya se ha dicho que va a llegar el próximo año a Japón va a ser concretamente el día 14 de marzo de 2013 Kingdom Hearts HD 1.5 Remix ya sabéis que ofrecía la aventura original que ya vivimos en Playstation 2 esta vez de manera actualizada no solamente con gráficos en alta definición y trofeos sino que además vamos a encontrar ajustes en la jugabilidad como por ejemplo mayor protagonismo del botón triángulo o la nueva cámara aspectos que han sido lógicamente heredados de Kingdom Hearts 2 que tuvo más éxito en estos aspectos en este apartado de momento solamente confirmado para Japón pero no os preocupéis porque seguramente llegue a otros continentes como por ejemplo en Europa y estas que estamos viendo ahora son las nuevas ilustraciones que se han distribuido de Dark Souls 2 esa secuela secuela que nos va a llegar a PC Xbox 360 y Playstation 3 de momento no se sabe la fecha confirmada de lanzamiento pero bueno podría incluso no estar listo para el 2013 y aparecer en 2014 es un desarrollo que lleva bastante tiempo el de este título el de esta secuela de Dark Souls uno de los títulos más esperados además pues estas que veis son las nuevas imágenes que ha distribuido Nanko Bandai podemos ver a todos esos enemigos que nos vamos a encontrar en el juego y además vemos el diseño de algunas de las armas que va a haber en el juego artefactos e incluso los escenarios por los que vamos a tener que caminar recordamos también que esta secuela de Dark Souls va a tener un nuevo motor gráfico veremos como funciona y ahí lo estamos viendo es el nuevo trailer las nuevas imágenes de Crysis 3 es un vídeo de más de 6 minutos de duración que ha sido distribuido hace tan solo unas horas fijaos en la calidad gráfica del título yo la verdad es que después de haberlo visto si que entiendo todo esto que han estado diciendo de que es el título que mejor aprovecha los PCs más potentes pues con las mejores tarjetas gráficas y demás y lógicamente en consolas pues habrán tenido que reducir un poquito la calidad gráfica porque yo creo que esto que estamos viendo precisamente de esta manera no sé yo si lo va a aguantar una Playstation 3 y una Xbox 360 ya os digo me parecen imágenes espectaculares un título que además según los últimos rumores también podría aparecer en Wii U y fijaos como lucha el personaje protagonista ya sabéis Prophet regresa otra vez bajo esa nanocúpula esa nanocúpula tan característica de esta saga utilizando ese arco increíble la verdad no sé tengo muchas ganas de probar este título esta tercera parte de Crysis un título que yo creo vamos apuesto lo que sea que va a tener muchísimas ventas le veis ahí también utilizando una especie de sensor térmico no sé la verdad es que yo creo que que este trailer ha dejado con la boca abierta mucha gente y seguramente todos los jugadores de PC estas navidades aprovechen para ampliar sus PCs para cambiar esas tarjetas gráficas los que la tengan un poquito más floja porque yo creo que si quieren disfrutar de este Crysis 3 de esta manera pues van a necesitar mucha potencia ahí las tenéis nuevas imágenes de Crysis 3 un trailer bueno un gameplay de más de 6 minutos de duración que ya corre por ahí por YouTube no os lo perdáis porque como ya digo merece bastante la pena verlo y lo último que se ha mostrado de Alien Colonial Marines un título muy esperado también título que por cierto está muy pensado para la nueva consola de sobremesa de Nintendo la Wii U pues lo último que se ha visto es el trabajo artístico ha aparecido un nuevo vídeo de menos de un minuto de duración bastante cortito pero en el que vemos una comparativa entre las ilustraciones que realizaron de algunos escenarios y su resultado final tras haber sido recreados en el juego bueno nos van enseñando poco a poco cositas de este título que va a aparecer en el mes de febrero del próximo año en Playstation 3 Xbox 360 Wii U y PC mucho ojo Hurtado está como loco por este título se lo ha comprado en dos plataformas diferentes yo no sé este chico y este que veis es el mando que va a lanzar Sony con motivo especial del lanzamiento de God of War Ascension lo ha anunciado así al menos para Japón de momento está confirmado en Japón este mando vale en Europa pues todavía no sabemos nada un modelo de DualShock 3 decorado con motivos de Kratos en su versión de ese nuevo título que espera Playstation 3 para este año 2013 que ya mismo entra es el próximo capítulo de la saga que seguramente va a tener un auténtico éxito y que va a estar listo para marzo concretamente God of War Ascension ya sabéis que es una precuela que nos va a contar cómo llegó a convertirse en el esclavo de los dioses nuestro gran héroe Kratos así que ya sabéis los amantes de esta saga no dejéis pasar la adquisición de estos mandos aunque sea de importación porque son una auténtica pasada y esta que estáis viendo es la portada ganadora para Bioshock Infinity va a ser una portada reversible la que va a incluir este título esta tercera parte de Bioshock Ken Levine el creador de esta saga ha anunciado muy recientemente después de todo ese conflicto con la portada genérica del juego que no gustó a muchos jugadores pues que Bioshock Infinity ya sabéis que iba a tener esa portada reversible en la que se elegiría entre varios diseños en un concurso a través de internet en el que podían participar muchos seguidores de la saga y ahí tenéis la ganadora con un 38% de los votos esa portada protagonizada por The Sunbeer ha sido la ganadora la segunda portada que salió en el concurso tuvo un 26% de votos y aparecía Elizabeth con el gigantesco pájaro bueno pues esa va a ser la que vamos a ver si damos la vuelta a la portada oficial de Bioshock nos encontraremos con esta por cierto si nos gusta la compañía ha dicho que también va a poner en disponibilidad en formato descargable el resto de portadas del concurso para que os las podáis bajar las podáis imprimir y que las podáis poner como a vosotros os guste y es una auténtica pena tener que hablar de tanta polémica en el último programa del año en el último Splash Magazine Games pero hay que hablar de esto y es que The World Z un juego al que muchos habréis jugado ese juego de zombies de supervivencia desarrollado por Hammerpoint Interactive ha sido retirado de la plataforma de descarga digital Steam plataforma en la que se vendía este título porque parece ser que está rodeado de polémica y se le acusa al estudio de plagio y de haber puesto a la venta una versión inacabada una beta del juego según dicen lo que está vendiendo el estudio en estos momentos es una beta no es el juego completo además se habla de muchos plagios los creadores de The World Z tomaron imágenes de los zombies de la serie de The Walking Dead y las editaron ligeramente con fines publicitarios algo que ha cabreado mucho en la red bueno la verdad es que hay mucha polémica rodeando a este título yo creo que si queréis el título si lo queréis adquirir esperaos un poquito chicos porque ya os digo que está el ambiente muy caliente hasta que no se establece esto un poco y no se confirme que el título que se está vendiendo es totalmente acabado pues yo no me lo compraría y ole con las imágenes que han llegado las últimas imágenes y el último vídeo de la demo de Soul Sacrifice es el juego exclusivo de PS Vita del mismísimo creador de Mega Man una demo que permite a los jugadores ver la primera parte del nivel llamado Sorceries Test incluye enfrentamientos contra tres grandes jefes y además está enfocada a enseñar también el modo multijugador en modo local y en línea además todo el progreso que hagan los jugadores va a poder recuperarse en la versión final del juego es decir todo el progreso que consigan en esta demo y por último muy importante deciros que el juego va a aparecer en las tiendas japonesas el próximo día 7 de marzo es que menudo 2013 nos espera ya os lo digo chicos disfrutar de esas imágenes porque la verdad es que el título pinta bastante bien y terminamos las noticias de hoy con las últimas imágenes que se publicaron de Bioshock Infinity se han mostrado los cinco primeros minutos de la jugabilidad de este título y ojo porque a mí me ha recordado muchísimo al primer Bioshock os acordáis cuando veíamos ese avión estrellado estábamos en el mar salíamos del mar solo que en esta ocasión pues vamos en una barca pero yo creo que es todo un guiño a ese primer juego además hay que recordar que el argumento de Bioshock Infinity no tiene nada que ver con el de la primera y la segunda parte así que bueno pues este guiño al menos hace que los fans de la saga pues se pongan más contentos si cabe yo os dejo con estas imágenes estos cinco primeros minutos de la jugabilidad bueno os dejo con parte nos lo voy a poner entero si lo queréis ver ya sabéis donde lo tenéis en Youtube ese mundo lleno de vídeos con tantos vídeos con tantos trailers con tantas imágenes pero bueno ahí tenéis una pequeña muestra de lo que se ha podido ver en esos cinco primeros minutos de la jugabilidad de Bioshock Infinity con todo un guiño a los que jugaron el primer título además la calidad gráfica que vemos pues la verdad es que a mí me parece bastante similar a la que se vio incluso en el primer Bioshock y con esto terminan las noticias de este año aquí en Splash Magazine Games la verdad es que ha sido un año cargado de noticias lleno de muchos juegos muchos titulazos y ojo con lo que nos espera en 2013 porque creo que hay mucha información que dar el próximo año así que chicos no os perdáis Splash Magazine Games y bueno pues hasta aquí hemos llegado con las noticias más importantes del mundo de los videojuegos y ahora sí chicos me da mucha penita decirlo pero ya se termina Splash Magazine Games ya no hay Splash Magazine Games durante este 2012 una auténtica pena bueno no os preocupéis porque el canal va a tener más vídeos por supuesto que se termine Splash Magazine Games en 2012 no significa que no vaya a haber vídeos en el canal va a haber especiales vamos a repasar todos los lanzamientos que ha habido durante todo el año o sea imaginaos todo lo que tenemos que hablar en especiales durante todo este 2012 que nos ha dejado muchísimos juegazos y lo vamos a repasar en estos especiales durante todos estos días de navidad por supuesto tendréis especial navidad quiero subir la versión de yo soy un gamer quiero hacer un montón un montón de cosas la versión de yo soy un gamer me refiero a la versión sin autotune que muchos lo han pedido y bueno pues nos despedimos ya chicos que no hay mucho más tiempo Splash Magazine Games se termina este año espero que lo hayáis disfrutado mucho ha sido todo un honor haber estado informando desde aquí durante todo este año hemos pasado por muchos eventos por muchas ferias de videojuegos hemos comentado de todo y el próximo año por supuesto esto va a seguir así y si puede ser un poquito un poquito mejor pues lo intentaré mejorar todavía más si cabe y chicos que todo el trabajo ha merecido la pena que muchas gracias por estar ahí siempre que feliz navidad que feliz año nuevo que feliz todo y que el próximo día 8 de enero recordad que vuelven las noticias más importantes del mundo gamer aquí en el canal mientras tanto pues si queréis informaros ya sabéis tenéis páginas web tenéis a los hermanos consolas los domingos con su hc news games que no sé si en navidad pararán o seguirán haciéndolo tenéis un montón de cosas chicos nos despedimos con esta buena música del mundo gamer ellos son gamepad y sigo tus reglas y vuelvo a perder todo aquello que un día soné evita de ser una estupidez sin tener en la estupidez no el miedo que no sea 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 ¡Gracias!